Comprá tus monedas en IGPAUD para armarte los mejores equipos Enlace en la descripción Con el código SEBASFIFA tenés un descuento Duplicá tus monedas en futgoles.com con apuestas deportivas Con el código SEBAS 10% OFF Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Donde hoy voy a contarles una historia muy extravagante, muy loca Porque hoy vamos a tratar de salir a cancha y lograr un hat-trick Con el jugador más rico del mundo Ustedes dirán, pero es fácil meter un hat-trick con Ronaldo No, el jugador está dentro de este equipo Y muchos de ustedes quizás saben, quizás no Yo creo que la mayoría no tiene idea de quién estamos hablando Pero está acá dentro del equipo ¿Los quieren conocer? Acá está el muchacho este Voltea un extremo que juega en el Leicester Que tan solo tiene 19 años Y es el sobrino de un sultán de Brunel Además tiene un tigre como mascota Un tigre O sea, tomás dimensión de que tiene un tigre Y escuchá esto El tío, que es como el millonario el que la tiene Fue este coche su cumpleaños y se gastó más o menos 14 millones de dólares Contrató a Michael Jackson ¿Saben cuánto tiene? ¿En cuánto se calcula su fortuna? 20 millones Y para todos los que se pregunten ¿Cuál es la fortuna de Messi? De Ronaldo No más de 350 millones Por lo cual este muchacho tiene 20.000 millones de euros O sea, una asquerosidad absoluta El sobrino del sultán Le pedimos por favor a este muchacho Primer propietario Porque encima lo tenía en el club Que si llega a ver este video Y me quiere mandar un super chat En la descripción tiene todos los datos Le armé a este equipo Laka, el coreano son El ogro runi Baca Yoko De Brunel Y esta defensa que a mí me rinde muchísimo Vamos a ver cómo nos va Y antes de comenzar Recuerden que en la descripción tienen dos sorteos 50 euros Para Chris y Papón Y uno de super periféricos De la mano de Red Dragon A ver, a ver, a ver ¿Y la química son los papás? Pues tres lindas Linda Aaron Rose A ver ahí Bien con Rose Nos damos vuelta Y... Y... Ah no, qué asistencia Ah no, qué asistencia del pibe millonario hermano Vio pasar al coreano Y ya metimos una asistencia Queremos el hat-trick Ay, ay, ay Bien ahí el equipo buscándolo, eh Porque sabemos que le tenemos que dar a él Bien, bien, el pibe El pibe la tiene Bien, pibe, bien Pase, pase el 13 ¿Otra asistencia? No Mi amor fue un poquito con el pido Para serte sincero ¿Cómo juega este equipo hermano, eh? Ay, niña Pero, pero Por el amor de Dios Pero Dejá de correr Flaco Dejá de correr Nada Bien, Peter, querido Acá, jugamos acá Opsay, me coge Ese clip lo quiero por Twitter Porque fue increíble Es que, es que No sé si estoy mal parado Pero corriendo Me gana todo ¡Qué lindo el segundo! ¡Claro, Marín! Mirá cómo va con la gente Porque dicen, viste, que los millonarios Tienen mala fama De que Son medio asquerosos No, el tipo es del pueblo El tipo tiene hambre de gloria Convierte un gol Gran asistencia de logro Rooney Que sabe Sabe Un jugador ya hecho Y metimos el primero Con Faik Volkear Bien, Valencia Vivo Bien, bien Muy bien Por favor No corras Golazo La verdad Golazo No tengo nada que decir Me comí 133 amales Vamos team Que tenemos un gol adentro Dos más que se puede Ahí está Faik Un pibe de barrio Un pibe de barrio Tiene un tigre De mascota Pero es un pibe De barrio Hay que buscarlo a él Nada más Mirá como hace jugar al equipo Hermano Un pibe de 19 Un pibe Pero se la pusieron Boludo Es que se la quiero dar A toda costa Y estoy haciendo Pelotudeces Que tengo mucho dentro del área Ahí vive Bien, bien, bien Lo estamos buscando De una manera Que no podemos más Pero se olvida la pelota Engancho y se olvida la pelota Bueno, bien A ver Hay que tratar de ayudarle un poco O sea Le falta training Tiene 19 años Hay que darle tiempo Partido 3 a 1 El segundo gol Es muy probable Ahora no se la voy a dar A ningún otro Este jugador Dije que era una mierda Y pido perdón No se la voy a dar A ningún otro Bueno Es difícil encontrar Un golazo De córner Y esto fue un golazo De córner Lo sacó la pausa Así que si quieren Pongan mañana En Thais Sport A ver si lo pasan O en Sport Center No sé Tengo mucha gente Dentro del área Hermano No voy a tirar Obviamente No voy a tirar con él Obviamente 41 de tiro libre La llevo a meter Y nos volvemos todos los A ver Ay papito A los pies De la barrera ¿Qué? ¿Qué? No te la puedo creer Me da la sensación De que va acá 3 a 3 Estoy muy caliente Bien nene Tomándose tus tiempos Bien nene Bien nene Lo intentamos buscar Minuto 90 Me voy a quedar calentito Me voy a quedar caliente El partido Que me acaban de chorear Volteak 9.3 9.4 Para el coreano Y para Rooney Y terminamos Este partido Con un misero 3 a 3 Donde Volteak Fue claramente Una de las figuras Amigos No olviden Ambos sorteos En la descripción Para ganarse 50 dólares O un kit De Redragon Que está Super piola De verdad Y no olviden Suscribirse Darle like Y nos vemos En el próximo Video ¡Suscríbete al canal!